Nos encontramos en la vereda de Pueblo Lindo, en el municipio de Montecristo. Estamos con uno de los jóvenes de la comunidad que nos va a contar para él qué es la Semana Santa. Osvaldo. Para mí la Semana Santa es una época muy especial. Para dedicarle a nuestro señor tan y quiera un tiempecito, porque nosotros lo pasamos jugando, divirtiéndonos y haciendo cada dos semanas las fiestas y así no le podemos dedicarle tiempo a nuestro señor. Para mí, cuando vienen los misioneros, los traen alegría, los trae a dedicarnos a la palabra del señor y nuestro señor yo sé que murió por nosotros y por nuestros pecados. Ahí sucesivamente, cuando mis compañeros y yo venimos aquí a la iglesia a colaborarle al padre con muchas personas. Por ejemplo, la señora Berenice, Marta, Estela y toda la comunidad de aquí de Pueblo Lindo. Y gracias al padre y a todos de la parroquia.